Perfecto, miren, ya Ahí ese del Agustín Perdón, del Fernando Perdón, Fernando Ya, perfecto, miren, ahí tienen un montón de noticieros Ya, súper easy Y lo hace por Zoom Lo puede hacer por Zoom Y después usted le pone compartir pantalla Y comparte los videos que van a ser los envíos Y se va a poder hacer igual Ya, perfecto, queda súper bien ¿Saben qué? Yo también me voy a poner Fernando, ¿qué tengo que descargar para poder tener Fondo? Voy a hablar Es que todos Ya, pero A mí Porque yo digo Ah, súper fácil es poner un fondo Y la cuestión, ni yo sé hacerlo Es que los de Zoom Hay que tener como un fondo verde Porque si no es más complicado Ah, ya, ¿y usted tiene otra cosa? Sí, una aplicación Oiga, y no va a ser caritativo con sus demás compañeros ¿Qué van a hacer en trabajo? No Ya, Fernando Ya Póngase la mano en el corazón Sí, por los que están ahora Los sube por el chat Y los que estamos, estamos ¿Y cuántos somos? Somos 30 Somos los que somos Aquí se llama la aplicación Cualquier cuestión Ahí está la aplicación Ahí voy a hacer un tutorial Voy a copiar Si no se la pueden instalar Ya, espérame Que voy a mandar el Me lo voy a mandar por WhatsApp La aplicación Porque Lo voy a olvidar La memoria es frágil Ya Voy a Y eso lo descargo Y lo pongo en el comp Mire, se lo va a descargar Y la cuestión donde está Lo que hice de tener video Aparece una flechita Y le va a aparecer como La cámara que tiene Y otra opción Y ahí mientras usted abre la aplicación Le pone el filtro Y ahí prende la cámara Y le pone el filtro que usted quiera El viernes que nos toca No va a haber a todos Con filtro Sí Sí, a mí el noticiero Le añado carisma Me da puntos extras Sí, pues sí Recuerden que La Jesús me dice Si le añade carisma Recuerden que Lo que más hay puntas Hay solamente Dos ítems Que tienen que ver Con la edición ¿Ya? ¿A dónde vamos a poner? Voy a poner Mire, profe Estoy en el lugar de los hechos A ver, ponga Eso No, pero en 1984 Póngase en el lugar de los hechos Pero de 1984 Acá Y aquí estamos Jesús Entonces aquí tenemos La rúbrica ¿Ya? Y aquí, por ejemplo Si ve Se da cuenta Que a lo que tiene que ver Con lo multimedia Que son los efectos La calidad gráfica Del material Son solamente Dos ítems Y todo lo demás Es su carisma Jesús Que es la presentación Personal El volumen de la voz La postura del cuerpo Y si habla claramente Y todo eso Tiene que ver Con su carisma Y ahí tiene Cuatro ítems ¿Ya? Entonces Tienen que ponerle carisma Sí, pero como en el tono De ser como La noticia del lugar Sería más o menos Como más Un poco directo Claro Que vayan cambiando Que vayan cambiando El tono de la voz Porque No van a estar así Como Estamos aquí Estamos aquí Al aire Y No así ¿Ya? Que tiene que Levanten la voz Y estamos aquí Y es muy peligroso Y pongan una cara Así como No sé Ahí vayan Exponiendo Raro Sí Ya me gusta Me gusta un montón El filtro que tiene Fernando Porque se ve súper claro Y con Shayam Y Le sirve casi A todos los computadores Yo creo que Menos rendimiento Le va Espectacular Ya Perfecto Ya Sí, para los que estaban ahí Me enviaron mensajes También los que lo van a hacer Solo Ya Les va a servir El filtro que usa Fernando Y por Zoom Y las Ya Eso Recuerden Y que tienen que subir A YouTube Porque me envíen el link Que va a ser más fácil Vamos a comenzar Bueno Ya estamos grabando Hace un rato Pero vamos a empezar A compartir Con la clase Dice Sí Es como que se desconfiguró Fernando Que amarillo Y después Dice así Hoy día Bueno Podríamos llamar Hablar O decir Que desde El viernes Empezamos Como introduciendo Esta unidad De medios de comunicación A partir de este trabajo De 1984 Ya Que tiene que ver Con utilizar Ciertos medios De comunicación masiva Para poder exponer Lo que estamos haciendo Del libro Ya Y hoy día Vamos a comenzar Con la importancia De los artículos Ya Que tienen que ver Con los artículos Informativos Ya Pero En cuanto al explicar El propósito Nosotros ya aprendimos Cierto Que explicar Hay que explicar Con Pérez Manzana A la profesora Porque no sabe Se le olvidó Todo lo que sabe Así que ustedes Tienen que explicar Todo 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 Y en realidad El propósito Es ¿Qué es lo que me quiere Informar? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito De este artículo Ya Para comenzar Vamos a ver Un extracto De la película Desafíos A los gigantes Para poder Explicar Cierto Ustedes Cuál es el propósito De realizar Un ejercicio Con los ojos Tapados Vamos a compartir Sonido Y vamos A ponerle play Atentos Su actitud Es el aroma De su corazón Si su actitud Apesta Su corazón No está bien Hoy está predicando ¿Qué? ¿Qué tal Tu actitud Brock? Está bien Entonces Vas a hacer el gateo ¿No? Muy bien Elijan A su compañero Rápido Quiero verlos Que esperan Muéstrenme algo Rápido Rápido Eso es Adelante Muéstrenme algo Eso es Diez yerdas Enseñenme el poder Que las rodillas No toquen el suelo Enseñenme Eso es Diez yerdas Quiero ver fuerza Quiero ver el poder Con energía Así Muy bien Muchachos Muy bien Otra vez ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Entrenador ¿Qué tal anda Westview Este año? Mejor que nosotros ¿Tienes una derrota Planeada para el viernes Brock? Pues no si pudiéramos Vencerlos Ven aquí Brock Y tú Jeremy ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no Quiero que hagas el gateo Otra vez Pero quiero que ahora Lo hagas mejor ¿Qué? ¿Quiere que llegue A la 30? Puedes llegar A la 50 ¿La 50? Llegaré a la 50 Sin nadie en mi espalda Lo harás con Jeremy en espalda Pero aunque no puedas Debes prometerme Que darás lo mejor Hecho Lo mejor Ok Vas a darme lo mejor Le voy a dar lo mejor Ahora otra cosa Lo vas a hacer a ciegas ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas Si puedes llegar más lejos Jeremy A su espalda Sujétate bien Jeremy Eso es Adelante Brock No bajes las rodillas Solo manos y pies Eso es Con fuerza A la izquierda Muy bien Un buen esfuerzo Así Brock ¿Te estás haciendo bien? Sigue avanzando Eso es No vas a poder No va a llegar Un inicio Más a la izquierda Más a la izquierda Ya detente Olvídalo Eso es Brock Buen ritmo No es posible Lo estás logrando Así Brock Así Ya llegué a la 20 Olvídalo a la 20 Dámelo mejor Continúa Muy bien No No te detengas Puedes dar más que eso No he acabado Estoy descansando Tienes que avanzar Continúa No te rindas Hasta que lo des todo Eso es Avanza 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 Brock Sigue avanzando Las rodillas arriba Sigue avanzando Tu mejor esfuerzo Tu mejor esfuerzo Tu mejor esfuerzo Avanza Brock Así 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 Avanza Eso No te rindas Avanza Sigue adelante Que tus rodillas no toquen el piso Así Tu mejor esfuerzo No te rindas Tu mejor esfuerzo Avanza Avanza Eso es Eso es Sigue adelante Sube las rodillas Avanza No te rindas Hasta que lo des todo Continúa Brock Así 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 Avanza Dame todo lo que tengas Muy bien Avanza Mis brazos No te rindas Dámelo mejor Avanza Avanza Eso es Eso es Es pesado Sé que es pesado No puedo más Me goce con tu cuerpo Que te dé más fuerza Pero no tienes por vencido Brock Avanza ¿Me escuchas? Avanza Vas muy bien Sigue avanzando No te des por vencido Avanza Avanza Duele Ya sé que duele Pero avanza Solo avanza Entrégame el corazón Treinta pasos más Solo avanza Brock ¿Qué esperas? Avanza Cema Deja que queme Mis brazos duelen Da al corazón Solo avanza Brock Tú puedes Tú puedes Avanza Lo mejor Lo mejor No te detengas Avanza No es tan duro Solo avanza Tú puedes Brock Dame más Dame más Avanza Veinte pasos más Veinte más Avanza Brock Dámelo mejor No te rindas No Avanza 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 No te rindas No te rindas No te rindas Brock Heather No te rindas Solo avanza Solo avanza No te rindas Debería de haber sido Cincuenta Tendría que ser cincuenta Estoy seguro Arriba Brock Estás en la zona De rotación Brock Eres el jugador Más influyente Del equipo Si tú sales A triunfar Ellos te seguirán Dime que puedes Dar más De lo que he visto Cargaste un hombre De setenta kilogramos Por todo el campo Sobre tu espalda Brock te necesito Dios te obsequió El don de liderazgo No lo desperdicies Entrenador ¿Puedo contar contigo? Entrenador ¿Qué sucede Jeremy Peso setenta y cinco Lo logró? Lo logró Flipo Lo logró Ya ¿Con qué propósito El entrenador Realiza Cierto Este ejercicio Con los ojos Bueno Le pida Para demostrar Hasta dónde puede llegar Para Para que De lo más que puede Ya A mí se me hace Que solamente Para que no vea Hasta dónde llega Hasta dónde está la marca Y para que no se rinda Tan rápido Para demostrar Hasta dónde puede llegar Que él puede dar más Con su cuerpo Con su mente Con todo Porque si llega A las cincuenta Va para ahí No más Pero lleva a la zona De notación Eso Sí Muy bien No y aparte Aparte Porque El hecho de estar Con los ojos cerrados No se da cuenta Hasta dónde llegó Y no se limita Como mentalmente Hasta dónde puede llegar Que era la cincuenta Entonces Se va a notar Que va a llegar A la cincuenta Y como que Ya va a estar listo Entonces en este caso No se dio cuenta Y no se limitó Hasta ese número Ahí tenemos Hasta que no pudo más Exacto Tenemos que la Camila Acaba de tomar Todas 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 De ideas Mando de ella Y lo convenzó Y dio Cierto Un La explicación Completa De la respuesta Cierto De que Tiene tapado Los ojos Cierto Porque Así no va a poder Observar Y solo Automáticamente No se va a poner Los límites Cierto Por eso lo hace así Y Lo otro A ver ¿Quién fue el otro Que pregunté? Uy ya lo olvidé Si me salió Le pregunté Otra cosa También en el otro Segundo Lo olvidé ¿Le gustó el video? Está bueno Para que vean la película Sí Para que vean la película Que se llama Desafío a los gigantes Ya Entonces ustedes Acaban Cierto De Como vieron En el objetivo De esta clase Es explicar El propósito Cierto De un artículo Informativo Nosotros acabamos De Ustedes acaban De explicar El propósito Cierto De Por ejemplo Porque el Entrenador Les decía Con los ojos Vendados Cierto Abruco Ya Vamos a avanzar Y vamos a ver Otro propósito Pero de los textos Informativos Esto es muy parecido A lo que estuvimos Trabajando Cuando empezamos Las clases Con la unidad cero ¿Cierto? Y trabajamos Con los textos Literarios Y los textos No literarios Pero los textos No literarios La unidad cero Trabajamos Con unas cartas Al director Y trabajamos Con el texto De la Greta Ya Como que eso Fue lo que Trabajamos En ese momento Ya Ahora vamos A trabajar Con los textos No literarios Pero Con más textos Se van a instruir Ya Hoy día Vamos a comenzar Con el artículo Informativo Pero después Vamos a ir avanzando Con otros tipos De textos O tipologías Textuales El texto informativo Su propósito ¿Cierto? Siempre va a ser Comunicar O informar O explicar O divulgar Un tema de interés O actualidad ¿Cierto? Hay distintos tipos De textos Y en estos Podríamos tener Incluir la noticia El reportaje Hasta un afiche Una infografía Una entrevista Ya Esos son los tipos De textos informativos Que existen Ya Y casi siempre Se trabaja con esto Superbos Que van a ser Informar Explicar Describir Comentar Y divulgar ¿Cierto? Pero nos dimos cuenta Que por ejemplo Cuando vivimos En la unidad cero ¿Cierto? Que la idea siempre De un texto No literario O un texto informativo Va a ser Informar Pero de manera Imparcial ¿Cierto? Yo doy La información La entrego Pero trato De no hacer De influir En un otro Ya No voy a tratar De que la otra persona Trate de pensar Lo que yo pienso ¿Ya? Tiene un carácter De informar ¿Ya? No un carácter De que usted Tiene que pensar Igual que yo O sabiera Mi pensamiento Y esos son los objetivos Que si es que existe Tenemos que encontrar Por eso La estrategia Al día de hoy Va a ser El propósito Del emisor De un texto ¿Cuál es? Establecer ¿Cierto? ¿Cuál es este propósito? ¿Ya? ¿Qué quiere hacer Este El emisor O la emisora Cuando me escribe Algo ¿Ya? Va a ser Informar Va a ser Explicar Va a ser Divulgar ¿Cuál es su propósito? Para eso Primero tengo que leer Un texto ¿Cierto? Rastrear Las marcas Del texto Establecer Una idea central ¿Cierto? O idea principal Que también lo vimos En la unidad cero Rastrear Marcas De objetividad Y subjetividad Que hay en el texto Y finalmente Inferir ¿Cierto? El propósito A partir de toda La información Que tengo Haber encontrado Los verbos Haber encontrado Cuál era el tipo De texto Haber encontrado Cuál era el grado De objetividad Que había en el texto Más la idea central Yo a partir de eso Hago una conclusión Y para eso Vamos a comenzar Con el texto Que se llama Chile se sitúa Como el sexto país Con más jóvenes Minis De la OCDE ¿Ya? Y para eso Vamos a responder La pregunta ¿Para qué se escribió Principalmente Este artículo? Chile se sitúa Como el sexto país Con más jóvenes Minis De la OCDE De acuerdo ¿Cómo? Chile se sitúa ¿Qué me dijo? Agustín ¿Qué son los Ninis? Ahora vamos a ver ¿Qué son los ninis? Chile se sitúa Como el sexto país Con más jóvenes Ninis De la OCDE De acuerdo De acuerdo al informe Panoramas De la sociedad 2016 De la OCDE Chile tiene un 19% De población Ninis Es decir Jóvenes De entre 15 a 29 años Que no estudian Ni trabajan Este miércoles La organización Para la cooperación Y el desarrollo económico OCDE Publicó el informe Panoramas De la sociedad 2016 En donde analiza La situación De los países Donde existen Altas tasas De jóvenes Entre 15 a 29 años Que no trabajan Ni estudian Conocidos como Ninis En dicho estudio Chile registró Un 19% De ninis Quedando situado En el sexto lugar Del listado De los países De la OCDE Pese a que su tasa De ninis Disminuyó Durante la última década El informe arrojó Que nuestro país Tiene un 14% De ninis Inactivos Y existe Un 15.3% De pobreza juvenil Cifra similar A la pobreza De los adultos mayores De acuerdo A los antecedentes Recopilados El año 2013 Y que presenta El estudio actual Además El 60% De los ninis De Chile Vive con sus padres Y el 7.4% Dice estar satisfecho Con su vida La OCDE Explicó La OCDE Explicó Que la parte De los jóvenes Que no estudian Ni trabajan Aumentó En la mayoría De los países OCDE Como consecuencia De la crisis Económica Octubre 2016 Chile Se sitúa Como el sexto País Con más jóvenes Niñas Ya Ahora sabemos Que son los ninis Que son los ninis Son Niños que No estudian Ni trabajan Exacto Y Esto O sea No son Como niños No son como jóvenes Como después De De la ¿Cómo se dice? Por adulte Ahí dice De 15 a 29 años Exacto O sea que Ustedes Si no estuvieran Yendo al colegio Igual podrían ser Un niño Pero en estos momentos No tenemos ni un niño Porque están todos En el colegio Excepto aquellos Que tienen las cámaras Apagadas Y que nunca dicen Nada Y no se ven ¿Cómo? No, pero Yo me refiero A los que nunca Nada Tengo gente Tengo gente Que habla Los que nada 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 de nada Nosotros participamos Que es lo importante Sí Por eso Porque independiente De que por ejemplo No me tengan las cámaras Encendidas Igual En realidad No me importa mucho Eso Es más que nada Que los que no hablan Ni nada Ni por el chat Si yo también entiendo Que otros me hablan Por el chat Por ejemplo La 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 Jesús No me habla Con voz Pero siempre Escribe Ya Entonces Aquí tenemos Los niños Los que no trabajan Ni estudian Y son jóvenes De 15 a 29 ¿Ya? Primero La pregunta Era para qué Se escribió Principalmente Este artículo Y en realidad Esta pregunta Cierto Me está diciendo Que yo tengo que inferir Cierto La intención De la emisora Cierto A partir de la evidencia Textual Explícita Tengo que identificar Cierto A partir de esta Información explícita Tengo que identificar Qué es lo que me quiere Decir la emisora De una forma De inferir Qué es Cierto Dos Vamos a rastrear Las marcas Del tipo de texto Qué tipo de texto Esto es cierto Que pertenece A un texto No literario Cierto De carácter informativo Podemos ver Su estructura Que aquí tiene El título La epígrafe La información En modo de Aquí tiene Aquí la epígrafe Es como manera De introducción Luego tenemos El desarrollo Y la conclusión Del texto El texto Es de carácter Objetivo Cierto Porque nos da Datos duros Cierto Cita La OCDE Nos da Porcentaje No podemos Cómo decir Que este texto Es mentira Cierto Todo está Porque lo dijo Una fuente Real Claro Real Y confiable Excelente Entonces por ende Es un texto De carácter Objetivo Y podríamos llamar Voy a ponerle Como entre comillas Podríamos decir Que de actualidad Porque es del 2016 Pero yo creo Que la ceja Del mini De los ninis Subió Exponencialmente Pero producto De que La situación En la que estamos Cierto Ha provocado También que sube Establecer Una idea central ¿Cuál sería La idea central? ¿Se acuerdan Que la otra vez Hablamos sobre ¿Cuál es el tema? ¿De qué se habla En el texto De los ninis? ¿Y qué se dice Sobre los ninis? Que han Ha aumentado Exponencialmente En Chile ¿Cierto? Aumento de jóvenes Ninis en Chile Y eso sería Como la idea central Del texto Que era lo que Veíamos En la unidad cero De que se habla Y de que se dice De lo que se habla Cuatro Vamos a rastrear O identificar Las marcas De objetividad O de subjetividad Del texto ¿Cierto? En este texto Lo que sí No tenemos Marcas de subjetividad Porque no No tenemos El emisor No nos dice Sentimientos Por ejemplo Nada Solamente nos entrega Información De manera objetiva No expresa Como preocupación Exacto Tampoco Como que Solamente nos expone Nos dice Oye esto es preocupante Esto no afecta Esto es terrible Esto es una cifra Preocupante Claro Nada No dice Nada Solamente nos entrega Información De manera Imparcial Y aquí tengo Todas las marcas Por ejemplo Que el informe Arroja Cierto El 14% Los mini El 19% Los mini Chile El 60% Vive con sus papás Antecedo Recopilado Desde el 2003 Información De carácter Objetivo Ya En cuanto Para concluir El texto Para inferir El propósito De este texto Cierto Vamos a identificar Cierto Tenemos la idea Central Del texto El tipo De texto Y su carácter Objetivo Cierto Es de carácter Objetivo No tenemos Subjetividad Y por ende Podemos decir Que la emisora O el emisor Informa En la noticia El porcentaje De ninis En nuestro país A partir de un estudio Del 2016 Eso ¿Alguna pregunta O duda Consulta? ¿Cuál era el carácter Del texto? ¿Cómo el carácter? Refiero Perdón Así como que No presenta Ningún sentimiento Ah ya Porque no No tenemos Como usted mismo Decía Agustín No tenemos Si es que Ella nos dice Ninguna marca Subjetiva En cuanto a que Si se preocupa O no se preocupa No utiliza Adjetivos Calificativos No No hace Ni un juicio De valor Ya por ende Por eso El texto No es subjetivo Solamente tiene Gran carácter De objetividad Ah ya Ya Ángela Parece que el Profe El tío Aldo Ya entró De la nueva Ya Actividad central Ustedes van a tener Que leer el texto Este Los hobbies Y pasatiempos Más rentables Tras el retiro Que es como Es como La El versus De esto Porque aquí están Los que no hacen nada Y aquí los abuelitos Que después Que se retiran Del trabajo Cierto Que no Que están Pensionados Algunos dicen Traducciones Fotografías Tejidos O clases particulares Son algunos De los pasatiempos Que practican Los seniors Ya Que quieren divertirse Y ganar dinero Y esto es lo que Tienen que hacer Ah y se ve enorme Porque está aquí Pues en la hoja De la guía No se ve tan grande Lo que tienen que leer Y van a tener que responder Dos preguntas A partir de ese texto Qué idea general Se transmite A través del texto Y con qué finalidad Incorpora los testimonios En el texto leído Ya ¿Por qué hay testimonios? ¿Por qué Utiliza como a personas Para citar Y habla con personas? Ya Recuerden utilizar La estrategia ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? No, profe Yo no ¿Yo no? No, no Ya Entonces ¿Consideran ustedes Para cerrar esta clase Que se cumplió El objetivo de la clase ¿Quiere explicar El propósito De un artículo científico? Sí ¿Sí? Sí ¿Se creen capaces De poder explicar El sentido De un artículo ¿Un artículo científico Que van a hacer ustedes? Más o menos Más o menos Sí Y hay que ponerlo En práctica ¿A dónde se manda? Me dice el Bartín Baquedano A Classroom Ahí me mandan Las fotitos De la actividad Ya Me mandan las tareas Mándenmela a Classroom Porque así Es mucho más fácil Revisar Que tengo todo Distribuido Por todos lados Que ahora tengo que Reviso Classroom Y después me voy a revisar El correo No va a terminar Eso Vamos a dejar de compartir ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿La última? No, profe No, no, no Yo no Ya Vamos a Casi Le iba a dejar Poner